Ya estamos de regreso y ahora en francamente, Kenia, de manteles largos definitivamente. Sí, mira, tenemos a Mauricio Vázquez de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato y a Laura Lozano de Radio Universidad de Guanajuato. Estamos muy contentos que vengas, Laura. Pues muchas gracias por la invitación, Kenia. Y bueno, vienen a hablarnos, por primera vez será Radio Universidad sede de la Bienal Internacional de Radio. Platícanos. La Bienal es una organización especializada a nivel internacional en dirimir los asuntos de las radios. Tiene un prestigio enorme, lo organiza con aculta a través de radioeducación y desde hace dos bienales han salido hacia territorio mexicano, han descentralizado. Y gracias al apoyo, hay que decirlo, del director de extensión, este año pudimos traernos la sede a Guanajuato. Y esto, bienvenido también, ambos Laura y Mauricio. ¿Coincide con el Festival Cervantino? Coincide desde hace como tres o cuatro bienales, cosa que sí es problemático para los que estamos haciendo radio, incluso para los mismos participantes, porque también en muchas ocasiones están colaborando o produciendo Cervantino. Pero sí, sí, ha estado coincidiendo. Y bueno, ¿qué es lo que habrá en la Bienal? ¿En qué consiste la participación de Radio Universidad? En esta ocasión nos ofrecieron una serie de talleres y de charlas y consultados entre el equipo de trabajo sobre lo que necesitábamos contar, con qué presencia, con qué experiencia necesitábamos contar. Llegamos a la conclusión de que la experimentación sonora es algo que está todavía en ciernes. Desafortunadamente hay un compañero que lo hace con mucho éxito y de hecho está participando ahora en Víctor Manuel Rivas Dávalos. Él está participando ahora en la Bienal directamente. Y entonces escogimos a una experta que se llama Janet Elaulí. Ella es una musicóloga, es una experta precisamente en la investigación sonora, no solamente para radio. Aquí el tema es, la experimentación sonora es un producto de arte, es creación de atmósferas, es recreación de escenarios, es decir, es pensar en sonidos más allá de lo que nos habíamos imaginado. Entonces esta es una actividad que le hemos dirigido mucho hacia los estudiantes y hacia los productores de radio. Son el público al que está dirigido y es, pues mañana están invitadísimos todos y mañana a las una de la tarde en el Mesón de San Antonio, que es la sede de la Dirección de Extensión Cultural. Y bueno, quien no pueda ir a Guanajuato, porque coincide con la inauguración del Cervantino y es todo un rollo, lo pueden escuchar. Sobre todo de tráfico. Por streaming, sobre todo de tráfico. Sí, lo vamos a estar transmitiendo vía streaming, es www.radiouniversidad.ugto.mx. Pero además estás en todos estos artilugios de iTunes, ¿cómo se llama? Las descargas de TuneIn, las apps de... Se está trabajando para hacer ya la app para que bajen directamente, pero por lo pronto está ya en TuneIn, si se puede escuchar la radio en TuneIn. Y bueno, este es el... ya no son los escenarios, es la realidad. Si no cruzamos las redes y las transmedias y las posmedias que tanto se está revisando en estos momentos en la Bienal, pues es esto, es la conversión. Ustedes mismos lo hacen, la conversión de muchos mecanismos. Solo hacemos eso. Tú estás al aire y en internet, pero sí, ¿no? Sí, pero además estás... Que ahí puede ser muy enriquecedor. Ajá, pero ustedes están haciendo audio y video, además de la prensa escrita, el reportaje, hacen redes. Pues yo creo que ese es el... ya no el futuro, sino el muy presente. Este... y los jóvenes, además, es el mecanismo que utilizan, ¿no? Las radios van a ser como... Y está llegando Radio Universidad a más jóvenes. Sí. ¿Qué tienen? Fíjate que este... de los datos que contamos, son estudios que hemos hecho puntualmente. Por ejemplo, tenemos una serie de... un programa de difusión de la Orquesta Sinfónica. Entonces, todos los días... Creo que... voy a decir aquí un paréntesis. Creo que el periodismo deportivo es el mejor ejemplo de cómo deberíamos de hacer periodismo cultural. Y político. También. También. Hoy te platico por qué. Porque en la medida en que veamos... En deportes, un día vemos qué acondicionamiento le están dando al estadio, qué si el jugador se lastima el tobillo, cuál entrenamiento están haciendo. Y con la orquesta hacemos lo mismo. El fichaje de un futbolista. Exactamente. Y con la orquesta hacemos lo mismo. Y el lenguaje. Ajá. ¿Quién es el director? ¿Qué música va a tocar? El intérprete, cuáles son sus características. La propia obra, qué características tiene. Para llegar al concierto del viernes. Y luego, eso todos los días en los noticieros. El jueves escuchamos grabado lo que vamos a escuchar en vivo. Pedacitos. Además, ya con entrevistas al director o al invitado. Y ya el concierto comentado, además, por una experta, Beatriz Vargas San José, que nos presenta el concierto, que nos presenta el concierto y la repetición el viernes. Entonces, en base a esta experiencia, quisimos medir si el programa realmente estaba siendo efectivo. Y nos encontramos con que el 20% de los asistentes a sala iban promovidos por la radio. Y de esos, el 60% eran estudiantes. Ah, mira. Muy bueno. Una prueba total de la influencia. Así es. ¿Dónde puedes hacerlo? ¿Y el manejo de redes sociales asociadas? ¿Lo están haciendo ya también? Este, pues aquí, hay quienes piensan que las redes son una pérdida de tiempo. Yo creo que es, depende de cómo, el uso que le des. Es una herramienta, pues. Es este... Que puede servir para pérdida de tiempo. Así es, también, también. Aquí es una compañera a la que se dedica a esto, es Dalia Tobar. Ella empezó a hacer una maestría, precisamente, en Transmedia. Y eso le ha permitido, pues, manejar con mucha propiedad el contenido. Entonces, este... Publicamos, básicamente, lo que hace la dirección de extensión y lo que hace la radio. Y algunas cosas que creemos que pueden ser anclas de atención para los lectores, ¿no? Y, bueno, aparte de la Bienal, que es mañana, tendrán actividades, como siempre, muy importante en la universidad. Sí. En el Cervantino. Sí, fíjate que para hacerle el punto de la Bienal, nada me gustaría recordar que la Universidad de Guanajuato firmó un convenio de colaboración con la visita del director de Radio Antonio Tenorio de Educación. Y este es, digamos, el primer resultado de colaboración de este convenio, ¿no? Y estamos preparados para el Cervantino. De hecho, hace unos días presentamos toda la plataforma de colaboración cualitativa con la que la universidad va a participar en el marco del Cervantino. De hecho, mañana, el próximo jueves, perdón, a la una de la tarde, vamos a hacer la apertura de la exposición de la colección de arte moderno y contemporáneo de FEMSA. Va a haber directivos de FEMSA, va a estar el director del Cervantino, desde luego directivos de la Universidad de Guanajuato, para abrir las puertas de esta gran exposición, ¿no? Igualmente de las otras, la de Rick Bartó, que se las recomiendo, es este nativo indio, digamos, de los Estados Unidos, que se presenta en el marco del Cervantino. La exposición de Keisei Kawayashi y la exposición de la maestra Bougyosa en la sala del atrio. ¿Qué obra viene en lo de FEMSA, en la colección de FEMSA? Pues mira, es obra contemporánea, pero de artistas tan renombrados como Gabriel Orozco, por ejemplo, ¿no? Se tiene una pieza de él. También hay campos, digamos, temáticos en la exposición, hay abstracción, hay conceptualización y literalmente arte contemporáneo, ¿no? Diversos lenguajes, digamos, los últimos soportes, digamos, de los lenguajes del arte contemporáneo. Instalaciones. Instalaciones, etc. ¿Dónde va a estar exhibido? En la sala Hermenegildo Gustos y la Polivalente. Hay que decir, Arnoldo, que esta exposición cierra el ciclo ya de esta colección de FEMSA, ¿no? En el marco del Cervantino. Muy bien. Y bueno, habrá además participación de la orquesta sinfónica, de todos los grupos de la orquesta. Claro, mira, yo creo que en el caso de la orquesta se tienen dos extraordinarias producciones. El concierto de este domingo, con Nakoto, este japonés que viene invitado, y la Franco Marchelletti, este director brasileño de origen italiano, que viene como director invitado. Y se va a interpretar el homenaje a Octavio Paz de Michael Neumann y un homenaje a Strauss, ¿no? Que creo que es muy importante. Y luego el 23, viene el gran Juan Pablo Izquierdo de Chile a dirigir a la sinfónica con el otro gran violinista, Riu Goto, ¿no? Considerado por muchos el mejor violinista del momento, ¿no? ¿Y Radio Universidad va a transmitir alguno de estos? Sí, de hecho, Radio Universidad va a estar produciendo 68 conciertos. Hay una barra a las 12 del día que son los conciertos en vivo. ¿En Valenciana? En Valenciana y en el Salón de Consejo, que son las 12. Música contemporánea, música antigua y barroco. Música de cámara, sí. Todas las notas de Beethoven, por ejemplo. También. De Bachwinder. Todas van a estar transmitidas. Y algunos conciertos en la noche que les estaremos informando por las redes. Pero además, si no pudieron o no encontraron invitación para el Cervantino, vamos a transmitir la inauguración. Los tambores japoneses. ¡Ay, qué bueno! Por aire, por estrés. Y el cine también muy recomendable, ¿no? Los cinco ciclos que... Esos no los vamos a poder transmitir por radio. No, que se curan por parte de Jorge Pantoja, ¿no? En el marco del Cervantino. El homenaje a María Félix, el numen de William Shakespeare, Memorabilia y el cine de Japón de otro. ¿Será en el Cine Club y en las Escalinatas? Sí, en las 12 de San auditorio, en el Cine Club y en las Escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Bueno, veo que la Bienal, la hora es internacional también. ¿Cuál es el carácter internacional? ¿Quién viene además? ¿Esta experta que dices es...? Es internacional porque es global. Porque participa. Como les comentaba, es el ejercicio de reflexión de radio más importante que existe a nivel planeta. Vienen todos los que deben de estar y los que no debemos de estar también vamos para aprender. Sí, es un esfuerzo que hay que reconocerle con la Corte Allerrada de Educación que es verdaderamente extraordinario. Y además todo es gratuito. ¿Pero enfocamos más bien a la difusión cultural? No, depende. Por ejemplo, bueno, se revisa mucho desde la teoría. Toda la jornada de ayer estuvo, revisamos en la teoría exactamente lo que hablábamos hace un momento de las nuevas formas de comunicar, lo que se llama la transmedia, el posmedia, el concepto del posconsumidor, el consumidor que también produce. Es decir, todo este sistema de comunicación se ha modificado con los medios electrónicos. Entonces, hay toda una reflexión sobre la investigación de este tipo. La radio por internet, por ejemplo. La radio por internet, pero también no solamente por internet, sino cómo está interactuando, porque puede estar posteando algo que en este momento le interesó o no estuvo de acuerdo y ya forma un grupo de opinión. Y entonces, se empieza a multiplicar geométricamente la información. Entonces, se está revisando todo esto. Se revisa también los impactos en la sociedad, las implicaciones políticas en los medios, la implicación que hay entre la política y los medios, las libertades de prensa, por supuesto. Entonces, hay una serie de revisión muy amplia. En esta ocasión, el tema es la transmedia. Vale. ¿Alguna memoria? Que elaboren después. La radioeducación lo pone todo en podcast, en su propio sitio web. Radio Universidad debería ser. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Mañana iniciamos. Así estará disponible. Hay que decir también que varios productores o colaboradores de Radio Universidad participan con trabajo en la Vidal, ¿no? Como el caso de Víctor Manuel Rivas y el caso de Iván. Que tiene Más que el Ruido en su programa. Víctor Manuel es productor del programa experimental que tenemos en la radio, que es Más que el Ruido. Pero además, él es ahora expositor de esta experiencia. Es una experiencia auditivo-visual. Que ya lo expuso en México, ¿no? Ya lo expuso en México, en el claustro Santa Fe y en Fonoteca Nacional. Ahora está acá. Próximamente lo que ya nos toca que lo hagan de este lado. Pues sí. Y compartimos con mucho gusto que en estos momentos se está quedando como finalista en uno de los concursos de difusión musical Iván Montes por su programa Morirendo. Ah, muy bien. Bueno, pues hay que estar atentos a lo que hace Radio Universidad. Gracias. Más y extensión. Pues éxito en esta participación en el Festival Mauricio y también con la Bienal, Laura. Pues muchas gracias y los esperamos. Qué bueno que viniste con esa agenda que traes en este momento, ¿no? Gracias. Gracias, gracias. Genial, nada más. Nada más. Muy bien. Vamos a una pausa. Vamos a seguir. Vamos a hablar de política. Vienen los regidores del PAN. Tienen el contrainforme de gobierno. Vamos a seguir.